Hey, 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 dale rosas, rosas, una para su sola Dile que la amas, y cuánto te importa Muéstrale tu gratitud, mañana con tu amor Dale rosas, rosas, dale rosas, rosas Por amor, amor Ella te ama y te lo enseña, te lo enseña Pues no te cuida necesariamente En tiempos dunos, en enfermedad y dolor Se queda contigo, felizamente Recuerda su manera de hogar Enseña de que estás hecho Dale rosas, rosas, todo lo que tienes que hacer Dale rosas, rosas Dale rosas, rosas Por amor, por amor Dale rosas, rosas Por amor